bueno mi gente bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que ya acaban a ver algunos kills que yo he hecho lastimosamente de que las cosas han cambiado los jugadores juegan de una forma muy diferente y la verdad eso me decepciona mucho pero ahí vamos el primer kill creo que hice dos kills mi gente porque igual como les había dicho muchos ya juegan de una forma muy diferente ok ahí estamos no sé si va a venir otro pero igual estuve looteando de aquí y eso está más seguro creo que hice dos kills pero lastimosamente que no estuve más concentrado en este nato doble pero lastimosamente de un solo me van a liquidar mi gente eso es lo malo chicos eso es lo malo es que si no te concentras te rebatan la partida vamos de aquí ahí está mi gente hice dos kills aquí chicos hice dos kills aquí ahí está como se rematan uno a otro miren ahí estamos mi gente aquí hice dos kills como siempre hay que tener mucho cuidado en las partidas porque igual ellos ya juegan de una de un de una forma ya muy diferente mi gente ahorita van a ver cómo lo voy a bajar ahí está miren cómo se enfrentan está muy pero que muy difícil a cada partida mi gente ahorita van a ver miren ahí venía uno gente ahí están ahí vamos ahorita van a ver ahí ya hago este miren ahí está y venía otro gente ahorita van a ver y venía otro se aprovechó como estoy mirando de otro lado y quería rushearme pero no pudo ahí está miren ahí estamos muy buena esta pero lastimosamente me van a bajar gente de una forma no aquí me van a bajar chicos miren ahorita van a ver Miren, ahí está Intenté sobrevivir gente Pero está muy difícil porque igual A veces la zona te liquida Ese es lo malo gente Pero venía otro para liquidarme Ahorita vamos a ver, miren Es que no soy bueno en esto Ese es lo malo gente De que no soy bueno y me rematan así De esta forma, tenía una buena arma Pero no se dio chicos Ahorita van a ver Ahí está, intenté salir Pero igual no se pudo mi gente Ahí está Quería salirme de esto Logré gente, pero venía uno detrás de mí Y luego me liquidó gente Miren Intenté curarme, pero venía uno Miren, ahí está ¿Dónde estamos? Es que no soy bueno en utilizar estas armas No, no Ahí están, miren Bueno, acá vi Y uno gente Miren Lo voy a rematar a este Lo voy a rematar de una forma espectacular Aunque jugar así Muchos lo llaman No sé Cómo lo llaman Cambero Rata No, la verdad no sé Pero igual lo voy a rematar Van a ver, miren Ahí está Ahí está Y listo Ahí estamos Entonces luego Como tenía el carro cerca Luego me bajé gente Y como Me robaron el kill aquí Ahorita van a ver Cómo voy a bajar Miren Ahí están Como tenía una buena arma Quería rematar a este Pero ya no sabía De que ya habían Como unos 4 o 5 Y eso es lo malo gente Y de arma de lejos Me falta mucho Para practicar Miren Y esta Franco Pues no soy muy bueno O esta Ahí está Miren Miren Ahí está Entonces luego Me subí del carro Para que así Hiciera Algo Súper importante Pero lastimosamente No se dio Mi gente Miren Ahí estamos Luego bajé gente Y tuve que Hacerlo Le quité 150 Con el carro Hasta inclusive Tenía chance De liquidarlo Pero no sabía De que ya Habían como unos 4 Ahí Miren Brutal Excelente Pero ya habían Como cuántas Miren Ahí están Ahí están Miren Como me rebotaba Uno a otro No Cómo puedo Sobrevivir A esta gente Miren Ahí está Miren No puede ser Miren Brutal Miren gente Aquí no puedo Sobrevivir Así que nada gente Nos vemos En la próxima